Saludos terrícolas y bienvenidos a otra parte del Shantae Hamshini Hero y vamos al castillo del InnoVarón. Es el objetivo de hoy. Sky, déjame adivinar quién es un viaje al castillo del InnoVarón. ¿Cómo lo ha sabido? Que una amiga convenciera quiere gorrear un viaje. Ella no hará más que meterte en problemas. Pero tengo que detener al InnoVarón. Típico, no digas que no te lo advertí. No, acabo de entender por qué dice eso. Aunque se llame InnoVarón, no quiere decir que tenga poderes hipnóticos. Contra todo pronóstico. Última ubicación. Solo dos cosas por conseguir. Un portacorazones y una habilidad de transformación. Solo voy a poder conseguirlo primero. Así que, nada. Allá que voy. Rautitox, espera. Es el feliz Sky buena para nada cerebro de pájaro. Me hizo venir caminando hasta aquí. Y acabo de cambiar mis piernas la semana pasada. Ah, son otras. No te enfades. Seguro encontrarás piernas nuevas mejores que las anteriores. Como sea, cuéntame más sobre este monstruo que el InnoVarón está conjurando. Ah, la criatura de horror indescriptible. Escuché a mis hermanos hablar de ella. Imagino que el InnoVarón vino a ellos para pedir consejo. Dijo que necesitaba una criatura lo suficientemente malvada para atravesar el tiempo y el espacio y hundir a la humanidad con un océano de sufrimiento eterno. Suena chungo, ¿sí? O algo por el estilo. Mis hermanos le dijeron cómo convocar al horror y a cambio tuvimos un saco de granos tostados selecto sabor nuez. De calidad. ¿Condenarlo a la humanidad por un saco de café? Bien, fue antes de las nueve de la mañana, así que... Hacía falta, ¿no? Muy bien, encontré... Encontraré la forma de entrar a la cámara de invocación del InnoVarón y voy a detener su plan antes de que comience. Sí, no. ¿Por qué? Genial. Yo veré los fuegos pirotécnicos artificiales desde aquí. Ay, por favor. Qué traducción más... Qué asco me da la traducción, tío. No es la casa más terrorífica que he visto en mi vida, pero... Ay. Este área de visión limitada es solo temporal, ¿vale? No tengo ni que decirlo, ¿no? Cuando hayamos terminado... Bien. El castillo por primera vez... No tendremos que lidiar con ello. Por suerte. Slimes. ¡Ah! ¡Ah, quita! Eso hay que hacer. Si te absorbe, spamea todo. Si no, te empieza a quitar vida poco a poco. Luego, por aquí arriba... Está uno de los objetos... Que no puedo conseguir. Ni con la araña siquiera. ¡Ay! A ver... A ver... A ver, he entrado por aquí. ¡El problema aquí! Que... Que todo el castillo es un... Jodido laberinto. Por cierto... Por cierto... No os piden de los cofres. Prácticamente todos son... Trampas. Arden llamas, anda. O no. ¿Por aquí? No. A ver, que debería ir por ahí. Pero... Quiero enseñar también otra cosa. Aquí tenemos a Abner. Este lugar necesita un póster. Un póster genial. Abner. ¿Eh? Ah, pero si es el cerebro con patas. ¿Tienes algo que darme? Café. Cerebros. Café con cerebros dentro. Cerebros... Ehm... Chorreando café. Creo que sí. La verdad, no. Pues entonces, lárgate. Eres un tarado. Eres un tarado. Entonces... ¿Para qué quieres un póster? Pues yo vamos a tomar el control de este castillo. Pero este muro aquí me preocupa un poco. Pide un póster a gritos. Un póster pícaro y genial. Un genial póster de luz negra. Pues eso hace falta. Un póster con colores negros. Ya lo conseguiremos más adelante. Mucho más adelante. Bueno, no. En verdad no. Fuera bromas. En verdad le falta poco al juego. Ay. Vamos, lo que es el juego en verdad es bastante corto. No lo he dicho en ningún momento. Quita, por favor. Ese slime que se vaya quemando. Bruda. A ver. A ver si hago esto. No. Es con el mono o con la transformación ya final. Uy. A ver si el murciélago no me la lía. Estoy ahí. Fuera y hala. Ahora. Por aquí. ¡Vuela! Fuera. Y tú cuando quieras te mueres. Vale. Pero. Joder. Aquí hay gemas. Y hasta ahí. Vamos a por el último. Bueno. El único objeto que podremos conseguir importante aquí. El portacarazones. Solo quedan dos. Y sé dónde están. Aquí no. Fuera. Fuera. Ya. Mejor que no me incordie. Ahí. Todo bien. Ah, no me llegas. Esto de que los candelabros se me tienen encima. Es un poco. Lo he visto antes. En otro sitio. No sé dónde. Bueno. Recordáis estos bloques, ¿no? Quien haya jugado el primer juego. Sabrá. De su existencia. Y voy a pasar de la mayoría de ellos. Por cierto. ¡Hala! Ah, no puedo. ¿O sí? No, es imposible. ¿Quién me mandará saltarme la programación? En serio. ¿Quién me manda a mí? Si ponen las cosas de esta forma es por algo. Bueno. Estas arañas tienden mucho a cubrirse. Y como saltes, te pegan un tajo que te manda a Pekín. Bueno. Del daño, digo. Y tiene mucha vida. También. Mira. Fue más rápido, sí. Ahí. Quita. Quita, pollo. Vale. A ver. Esto, esto y aquello. Pasando. Otra puta araña No Vale A ver, aquí tenemos otra tendera Por si os falta alguna Reformación opcional de esas Ahí Otra flor Mierda Da igual, para eso estás de murciélago Otra araña No Encima se me ríe en la cara Es que Es que la madre Y ya está Pues nada Llevo 10 minutos En verdad es corto el mapa Hypnobaron Tus días Sus días de conjuros Llegaron a su fin, oiga Ah, tú No importa Mi conjuro ya está completo Ah Tiembla de miedo Mientras atestigua El fin de tu mundo No Observa La criatura de horror indescriptible No, no Tiembla Ante el Squid Baron Oye Hombre, me faltaba Fíjate Ha alcanzado el quinto nivel de malo Eso está a un paso del primer puesto De verdad Me sorprendería Si no le ponen mi nombre A un juego en mi honor Shantai contra el importante Squid Baron Así se llamaría No La odisea de Squid Baron Estelarizada por Shantai Es más Que sea un juego de Squid Baron Hasta te permitiré ser un DLC barato Si me lo pides de buena manera Puedes tener tu cambio de paleta Con tu propio color 99 centavos Suena adecuado Pero son prácticamente Los mismos colores Estás desquiciado Squid Baron Para empezar Todos los títulos Tienen un punto Coma Punto y coma Y él en su nombre Además Un spin-off del juego Del Squid Baron Solo le interesaría A un subgrupo Del mismo público Se venderá como pan caliente Que vergonzoso Por último Cambiar tu tono de color Por el Tuyo Te haría rojo y morado Lo que ya eres ¿Cómo te atreves? Hagamos esto Estilo Esto estilo Un poco loco Pon tu rola De jefe malo Y muéstrame Lo que puedes hacer Squid Baron Criatura de terror Indescriptible A ver Ahí Sus movimientos Son muy parecidos Pero no iguales Ahí Eso es nuevo Pues nada Cuando quieras bajar Colega Guay Mejor así Que Si no me acorrala Ahí va Y la tenemos Adiós Squid Baron O igual no Porque aunque del otro Barones dobles Duodinámico Oh La visionadora Neumática Oye no Vale Toma Ahí Hostia Me ha quitado seis No se ve Aquí quitaba seis Ahí Vale Venga Squid Baron Bien Ahora Con este Paz y paciencia ¿Qué? Ay Porque quita Un corazón entero Por contacto A ver Si te pones En una posición Decente Al menos Pero aquí Pero no Me gustaba mucho más Tu pelea De que se vence Me cago en pie Esto es ridículo Ay Si me sobra la vida Toma poco Y se acabó El plan maléfico Santo cielo Creo que lo hice explotar Para nunca volver Espero que no estés feliz ¿Innovaron? Quizá era un patán Pero muy en el fondo Tan solo quería cariño Oh Va a estar bien Mira Lo convoqué en este lugar Para incrementar sus opciones De compra de acciones De derechos De mercado técnico ¿Qué? Sombreros y tazas de playeras Y reglandes Del Squid Baron Pero ¿Qué pasó con atravesar El tiempo y el espacio Y hundir a la humanidad Con un océano De sufrimiento eterno? ¿Quién te dijo eso? No Es aprovechar el tiempo Y el espacio Y sumergir A la humanidad Con un océano De acurcamiento eterno 100% de algodón Will boca a boca ¿No? Squid Baron Patrocinará el mal Por toda la eternidad Pues nada Voy a casa A tomar un baño caliente Muy pero que muy largo Ah pero tienes bañera La última vez Era una trampa La bañera Pero bueno Haz lo que quieras Y sabéis que transformación Viene ahora ¿Verdad? Si seguro que lo sabéis La única que falta Que si Por cierto En esta zona No vale trepar Por las paredes Ni por el techo No te sé Que es lo que hay que hacer Lanza de arpía Que por cierto Resbala incluso más Que en el juego original Mirad esto Es ridículo Ahora se resbala Incluso más Prácticamente puedo volar Sin Sin mantener La dirección Es que En fin Pero no Pero curiosamente No es más difícil De manejar No sé Es raro Felicidades Si Has separado Cinco planes En un solo día Debe ser Un récord personal Récord personal Ser un genio Que solo es mitad héroe Si que no es fácil Entiendo lo que quieres decir Te lo agradezco Creo que lo quería decir Al revés Pero ahora realmente Le debo al tío Conseguir ese componente final Así que Que es de todos modos Tío De acuerdo con este Oh querida El plan no muestra Un mecanismo de manivela Pero no está bien Aquí es donde Tu viejo tío Tiene la oportunidad De brillar Ay Es cierto Vamos a improvisar Eso no es bueno ¿Por qué giras la rueda Si quiera Cuando podemos montar Una rueda de hámster Para hacer el trabajo Por nosotros? No sé Eso es una mala noticia Para un hámster Eh lo sé Un hámster normal Se cansaría Y necesitaría descansar ¿Verdad? Pero un hámster zombie Correrá felizmente Durante todo el día Brillante Está arreglado entonces El hámster zombie Será nuestra fuente De energía perpetua Y voy a forjar La rueda de hámster Por fuera con hierro Para reducir el calor En sus pequeños deditos Monstruosos ¿En serio vamos a seguir Con este plan? Ay Vale Un hámster rotito Pues creo que es especialidad ¿Dónde puedo encontrar Un hámster zombie? No sé ¿Qué tal si simplemente Consigo uno normal Y lo muerdo? Creo que así es como Pou consiguió el suyo Si tu hermano ya tiene Un hámster zombie ¿Por qué no me lo ha dicho Desde el principio? Jiji ¿Y qué pasa con la losa de hierro? Para eso necesitarás Preguntar por la ciudad Entendido Un hámster zombie Y una losa de hierro Marchando Hay que traernos dos El hierro es muy común Aquí en la ciudad Y Pou está en el castillo Delisnovaron ¿Vale? Pero Pero vamos Para el próximo vídeo Como siempre Bueno Como de costumbre Y con todo este dinero Voy a aprovechar y comprar algo ¿El qué? No lo sé aún Para esto no me da La armadura O otra cosa Y como que no va a petarte O sí ¿Qué gasta? 61 Pues mira La burbuja también La burbuja Bueno Funciona igual que En Pirate Scores Bloquea Algunos proyectiles Solo que ahora Es ilimitado Y se puede gastar Cuanto quieras Mientras tengas magia Pero No lo voy a usar ¿Vale? Por muy útil que sea Y otra cosa He comprado Ah La armadura bikini Que reduce a la mitad Del daño recibido No hay mucho que contar Así que nada Ojalá os haya gustado el vídeo Y haya servido para algo Y nos vemos en el próximo Donde Eh Me imagino Que nos tocará Bueno Conseguir el hámster zombie Conseguir También la losa de hierro Bueno Ya se verá Chao No hay mucho grave No hay mucho